Quisiera estar chiquita Quisiera estar chiquitito para estar siempre a tu lado No se para que crecí, si iba a estar lejos de ti Quisiera estar chiquitito para estar siempre a tu lado No se para que crecí, si iba a estar lejos de ti Ay mamá, yo a ti te quiero Ay mamá, eres mi encanto Ay mamá, eres mi todo Ay mamá, te quiero tanto Ay mamá, yo a ti te quiero Ay mamá, eres mi canto Ay mamá, eres mi todo Ay mamá, te quiero tanto Y este es el sabor de los legendarios de la costa Saludos para doña Marta Cuando estaba chiquitito me abrazaba y me besaba Ahora que ya crecí, ay mamá no me hace nada Cuando estaba chiquitito me abrazaba y me besaba Ahora que ya crecí, ay mamá no me hace nada Ay mamá, yo a ti te quiero Ay mamá, eres mi canto Ay mamá, eres mi todo Ay mamá, te quiero tanto Ay mamá, yo a ti te quiero Ay mamá, eres mi canto Ay mamá, eres mi todo Ay mamá, te quiero tanto Báilale Martín Báilale Martín